Queremos que nosotros, el Estado boliviano, se potencie, se quede aquí el conocimiento, lo que se llama el know-how, para nuestra propia industria. Y hemos hecho, y hay los experimentos en proyectos pilotos, de que sí podemos hacer la separación del litio, del carbonato de litio con el cloruro de potasio. Hemos hecho la separación nosotros, los bolivianos, con tecnología boliviana. Lo hemos hecho. Ya para el pasito de industrialización de ese carbonato de litio para baterías, cátodos de litio, en fin, se necesita un socio estratégico, ahí vamos a entrar en esa asociación, pero ya para la explotación en gran escala. Habiéndonos primero demostrado a nosotros mismos que sí podemos hacer la minería, que la minería la podemos hacer en Bolivia, y que el pasito de industrialización sí vamos a requerir a alguien que con más tecnología venga a aplicar. Entonces, estamos haciéndolo, no es que es un discurso, lo estamos haciendo, pero toma tiempo. Toma tiempo porque primero hay que estar seguro de la parte científica, de la parte, por ejemplo, la química, hay que estar muy claros que sí vamos a poder hacer con la minería y la química, y luego entrar a la industrialización propiamente tal, ver las baterías, los cátodos, que ya en proyectos pilotos se ha demostrado que sí vamos a poder hacer, que las computadoras que hoy estamos ensamblando, mañana nosotros vamos a poder hacer la batería para esas computadoras, por ejemplo. Esto ha demostrado. Y hoy queda la explotación a gran escala. Y ahí vamos a necesitar un socio estratégico. Ahora, ministro, ¿cómo podemos entender también, hoy se leían algunos titulares, el tema de la subvención? El presidente siempre ha dicho que ese es un mal para la economía nacional, pero hay buenas noticias porque se va a bajar al 50% esta subvención. Bueno, hay que también verlo en la gradualidad que va a tener esto. Ya se ha venido trabajando desde muchos años atrás en cómo disminuir el costo para el Estado de lo que heredamos del modelo neoliberal que era la importación 100% del diésel, porque no se producía una gota de diésel en el país, porque todo estaba en manos de las transnacionales, que lo único que les interesaba era exportar todo lo que se podía y no dejaban industria en Bolivia. Se empezó hace mucho tiempo atrás en estrategias. Una de las estrategias, y se ha avanzado bastante en YPFB, tiene que ver con plantas, por ejemplo, la planta separadora de líquidos, que nosotros por fin la tenemos en Río Grande, otra tenemos en el Gran Chaco, que permite ahora que el gas rico ya no se exporte, el gas rico que al otro lado Brasil y Argentina recibían el gas, y ellos hacían la división entre líquidos y el seco, y el seco lo metían a sus termoeléctricas, y esto lo procesaban con petroquímica, que Bolivia no tenía. Hoy Bolivia goza de esa planta en Río Grande. Es parte de la industrialización, aunque en menor escala, pero es industrialización. Separamos el líquido y vamos a poder refinar petróleo para poder producir diésel en Bolivia. Estamos produciendo en pequeña escala en este momento, y vamos a dar el gran salto cualitativo a partir del cuarto trimestre del próximo año. Cuarto trimestre. Por eso hay que verlo en perspectiva. Hay buena noticia. Se ha hecho el estudio y la investigación, tenemos ya los datos, y podemos decir, como lo afirmó nuestro presidente de YPFB, que a partir del próximo año ya vamos a poder producir diésel boliviano, a gran escala que nos permita ahorrar lo que nosotros importamos. Más o menos por deponerle algunos datos. Por un litro de diésel importado, nosotros pagamos como algo más de seis bolivianos, para ponerlo en perspectiva. Y eso lo estamos vendiendo con algo más de dos bolivianos aquí en nuestro país. Esa diferencia la paga el Estado en este momento. Si logramos esa producción, nos vamos a ahorrar esa partecita de la importación de diésel. En un inicio no será todo, pero gradualmente vamos a ir cerrando esta brecha. Y por lo tanto, evidentemente, la subvención también gradualmente se irá reduciendo por la importación del diésel. Ahora, la frase podría ser, ¿estamos bien, pero vamos a estar mejor? Así es. Hoy nos hemos dedicado, y entiendo la crítica, lo que quieren decir los opinadores, la gente de la oposición, los partidos políticos, que no se ha hecho nada, que no hemos industrializado nada. Claro, estamos en los gérmenes, ya está la plantita por empezar a brotar ahí de la tierra. Lo que quiere decir que hoy, si estamos bien ahora con lo que estamos haciendo, mañana por supuesto que vamos a estar mejor. Vamos a reducir la subvención por una parte, por otra parte vamos a exportar. La misma molécula de gas transformada en una, donde nos van a representar tres veces más de ingreso. Y lo otro, que también, es que fuera si no hubiera los contratos de gas con Brasil, Argentina, caramba. Mañana Brasil, Argentina nos dice, ya no necesitamos su gas, ¿y qué hacemos? Eso es más importante ponerse a pensar, ¿no le parece? Nosotros ya pensamos, bueno, si no nos compran gas Brasil, Argentina, nos van a comprar URE, eso sí necesita, y todo el mundo, por la crisis alimenticia, todo el mundo necesita mejorar sus producciones agropecuarias. Potasio, que es un fertilizante, por la difusión del litio, la separación del litio, ¿verdad? Por otro grupo de potasio, carbonato de litio, el potasio es fertilizante. URE es fertilizante. Estamos viendo a la crisis que se viene, la crisis alimenticia, que ya es un hecho. La FAO del 2009 ya lo predijo. Entonces, nosotros estamos preparándonos para esos momentos duros, y vamos a servir también, nos va a servir esto para poder insertarnos, ¿no? En el mercado internacional, como grandes productores de fertilizantes, en un momento en que todo el mundo va a estar fertilizando. Va a seguir necesitando energía. Por eso la estrategia también, que lo anunció el presidente, de constituirnos en un país centro de producción de energía, porque lo que va a fallar en el mundo, Juan Carlos Frisila, es energía y alimentos. Y Bolivia está haciendo desde el 2006 nuestro discurso de, y no solamente el discurso, lo que estamos haciendo, de soberanía alimentaria, seguridad con soberanía alimentaria. Energía. Va en la línea. Hay un perfil. Ahí sabemos dónde estamos yendo ya como país hacia adelante. Cuando ocurra esto, la crisis internacional del sistema capitalista, Juan Carlos, nosotros vamos a estar absolutamente preparados, porque vamos a tener hidroeléctricas, termoeléctricas, eólica. Vamos a tener preparados, no solamente para la demanda de interna, para exportar energía, cuando ellos requieran más energía. Y urea, potasio, para exportar también, que va a ser algo que ellos van a necesitar, como hoy se requiere el gas. Exportar urea, en los próximos años, Juan Carlos Frisila, va a ser como exportar hoy minerales, como exportar hoy soya, un gran producto de exportación boliviana, que lo estamos construyendo. Y hay un perfil de país hacia adelante. Por eso es que yo estoy muy optimista. Estamos enfrentando bien la crisis actual y nos estamos preparando para la gran crisis que se viene, Bolivia va a estar preparada y nos vamos a posicionar bien en esos momentos. Ministro, ya llegando al final, me hacen una pregunta de la gente que está llamando sobre leasing. Hemos hablado muchísimo nosotros acá sobre leasing de vivienda, pero no está funcionando. No, todavía falta la reglamentación, Frisila, estamos trabajando en ello. Se nos han cruzado varias cosas, ¿no? La reglamentación, y en eso te agradezco tus tweets, que siempre los vemos, y de mucha otra gente también, que siempre vemos en las redes sociales, porque ¿qué hemos hecho? He instruido yo al viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, el viceministro, en persona quiero que vaya revisando la normativa que salga en la ASFI, la normativa que salga en todas las instancias. ¿Por qué? Porque la ley es muy buena, está dando resultados, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, el debate o la presentación que hacía Don Tutu Quiroga y decía, bueno, vamos a hacer un impuesto a los bancos. Nosotros ya lo hemos hecho, no sé si alguien le ha dicho que nosotros ya lo hemos hecho, donde ponemos contra la pared al sistema financiero para que genere más crédito productivo, más crédito de vivienda social, en fin, una nueva ley de servicios financieros, donde recibimos permanentemente quejas de que, por algún lado, en los mandos medios, en la reglamentación, en la letra menuda, es donde se estaría distorsionando la filosofía de la ley. Entonces, yo he instruido personalmente que nuestro viceministro de pensión esté metido hasta el detalle de la normativa que sale, hasta del último banco, lo que sale para sus oficiales de crédito, porque en esa cadena, desde la ley, el decreto, la reglamentación, la resolución, la adopción de la política por parte del banco, hasta que llegue la información y la política hacia el oficial de crédito, pero estamos ya, pues no sentimos nada. Ahí se pierde. Yo le quiero pedir una llapita. Se ha mencionado también en una entrevista de nuestro tomógrafo, se mencionó que no vamos a tener plata porque ya el próximo año pagamos los mil millones que tenemos de vendidos en bonos. ¿Verdad? ¿Hay plata? Hay plata porque, a ver, este tema, mira, el tema de la deuda no es algo que no me deje dormir. Estamos muy bien en el endeudamiento externo. Ellos nos dejaron con 52% de endeudamiento con respecto al PIB. Hoy tenemos 17%. O sea, este ministro puede dormir tranquilo, no hay problema de deuda. ¿Y por qué la relación del producto con la deuda? Es como cuando Fisila va al banco y le dice, bueno, quiero prestarme plata de un banco. ¿Qué le dice el banco? ¿Cuánto ganas? ¿Verdad? Quiero prestarme 300 mil dólares, pero gano 6 mil bolivianos. Muchas gracias, hasta luego. ¿Verdad? Pero si uno dice que gano 15 mil, 20 mil dólares mes, tome asiento, hablaremos porque usted va a tener capacidad de pago. ¿Cómo se ve en la macroeconomía la capacidad de pago, en la producción que uno tiene? Por eso siempre hacemos la relación deuda con el producto, que mide la relación de capacidad de endeudamiento con respecto a la capacidad de generación de ingreso. En el 2005, repito, 52% era el endeudamiento con el producto interno bruto. Estábamos hipotecando, si usted quiere, la mitad de nuestro producto para pagar a los acreedores externos. Hoy, con 17% de nuestro producto, saldamos deudas con los acreedores. Hay espacio para seguir endeudándose. Primer elemento. Segundo elemento, estos mil millones se van a pagar en 10 años. En 10 años. Por eso es lo interesante de salir al mercado de capitales. Uno puede salir para endeudarse, pero para repagarlo en 10 años, en 15 años, en 20 años. Una deuda de largo plazo que permita a esa platita madurar. Por eso es que toda esa plata la hemos invertido en carreteras, en puentes, que no dan inmediatamente resultado. Un puente que construimos ahora hasta que reaccionen las zonas productores, que vean que pueden cruzar los 12 meses del año al otro lado, como ocurre justamente con el Beni. Beni y Pando han sido los departamentos más marginados, más aislados del país, porque construir esos puentes... Un puente cuesta 30 millones de dólares. Una carretera nos cuesta 400 millones de dólares. ¿Por qué? No hay piedras en esos lugares. Entonces, hay que echar la piedra desde Occidente para la construcción. ¿Se imagina el costo? Y construir la carretera. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Y aquí unos años, esa carretera esperamos se constituye lo mismo que la carretera que fue el detonante para Santa Cruz, la Paz Cochabón de Santa Cruz, esa carretera que abrió los mercados, que abrió la producción, lo mismo va a ocurrir con el norte boliviano. Pero, en fin, esas inversiones que yo decía tardan en madurar y nosotros pagamos intereses solamente hasta el año 10, donde vamos a repagar los mil millones de dólares. solamente pagamos los intereses mientras el capital no se paga. Esa es la particularidad que tiene un bono, ¿verdad? Internacional, y así lo estamos haciendo. O sea, que no nos preocupa. Mil millones, después de todo, para una economía de 30 mil millones de dólares, no es nada. Mil millones de dólares para un país que tiene reservas de cerca de 15 mil millones de dólares, no es nada. No hay por qué preocuparse. Yo creo que donde tenemos que estar todos vigilantes es que esa platita se invierta bien. No es malo endeudarse cuando uno maneja y hace bien uso adecuado de esos recursos, ¿verdad? Por eso me hubiera endeudado. Gracias, ministro. Siempre un placer tenerlo en el programa. A ustedes, muchas gracias. Le agradecemos mucho, ministro. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en pocos instantes. Ha habido una conferencia de prensa en el Ministerio de Gobierno. El ministro Pérez ha hablado de ese tema. Tiene que ver con la mujer que ha sido asesinada lastimosamente en Santa Cruz hace un par de semanas. Les contaremos detalles en instantes.